si me aun algo este nombre tiene espinas perfecto eso fue el que causó esta herida y 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